La guía de ruta para visitar Colombia Moda 2017 será el foro de tendencias. El foro es un espacio creado por Inexmoda para facilitarle la visita a la feria, tanto a visitantes como compradores. Este año tenemos diferente la separación por mercados. Encontraremos un espacio para femenino, para infantil y para masculino, donde cada uno de los expositores nos muestra las tendencias que ellos están aplicando para su colección Otoño-Invierno 17-18. Este espacio también tiene un lugar que es la capacitación, donde podrás encontrar e ir a diferentes charlas de diferentes expositores para saber las tendencias de moda para los productos. Algunos de esos conceptos son el deporte, de cómo eso está influenciando en el vestuario femenino o masculino. Y veremos también, por ejemplo, cómo los 90, que es un concepto que estaremos viendo fuertemente para fin de año, lo veremos representado en el producto.